El sábado 9 de abril a las 8 y media de la tarde tendrá lugar en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Málaga, capital, un concierto oración ofrecido por el grupo malagueño Ixtis. Los donativos de este acto se destinarán a un proyecto de apoyo escolar a más de 100 niños huérfanos por causa del SIDA en Caricoga, en Zimbabue. Este proyecto está dirigido por un misionero claretiano malagueño, Joaquín Béjar, hijo de esta parroquia. Volvemos a encontrarnos mañana para seguir compartiendo buenas noticias.